La verdad que nos hubiera encantado poder arrancar con otro contexto, teniendo en cuenta lo que pasó ayer en Olavarría. Pero bueno, aquí estamos y... Bueno, Seba fue al recital el sábado y le habíamos pedido que haga un laburo de lo que pasa afuera, como un lado B, esto manteniendo la premisa de las historias. Exactamente. Pero bueno, obviamente que empañó todo lo que sucedió y... Así que Seba, si querés hacer alguna crónica de lo ocurrido, cómo fue tu experiencia, ahí después hablamos, se hablaron muchas, muchas cosas, gente que no ha pisado nunca a recitales y hay mucho para hablar y hay que tranquilizarse a la hora de dar opiniones, pensar bien que murió gente, que hay familiares preocupados todavía, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Exactamente, Nico, como bien decías vos, por el afán a dar una primicia, la información inmediata, sin chequearla, ¿no? Eso, nada, del manual de un periodista, desde el vamos, en todos los medios. Exactamente, y que se juega con muchas familias. Que yo he escuchado 20, después bajaba 7, que había menores y después todo se... No es que se minimizó, porque a ver, fueron dos muertes al fin, obviamente, pero bueno, nada, estuvimos en el lugar y como bien decías vos, íbamos a hacer un laburo de notas de color para hablar con la gente, de hecho lo habíamos hecho, pero bueno, por respeto a las familias, a los fallecidos, evitamos ponerla al aire, así que vamos a hablar un poco de la experiencia que nos tocó vivir. Ya seguramente habrán escuchado o visto, leyeron todas las noticias del mismo domingo al otro día, a la misma madrugada del sábado, pero acá falló muchísimas cosas. Vos bien decías, quien nunca pisó un recital o mismo del indio, de repente... Sí, solo agusta salvedad y después te dejo continuar. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que vos podés decir, hay 100.000, 200.000 personas, 300.000, en cantidad te lo imaginás, pero tenés que estar ahí realmente para saber lo que es esa cantidad de gente y lo que genera eso, ¿no? Yo en el año 2010 he ido a casi todos los recitales del Indio Solari y este no fui el sábado, pero tenés que estar ahí para poder dar un contexto realmente de lo que es una misa ricotera, ¿no? Como se dice. Es que a eso íbamos, Nico, en la misa ricotera, como estábamos hablando recién, que hablábamos con la gente, se estaba llevando todo con total normalidad. Nada, todo alegre, las calles, no pasaba absolutamente nada. En cuanto a desmanes, roturas, quilombo, está bien. Pensamos una cosa, 300.000 personas, que de hecho es lo que se estima, y más también, porque fuera del predio había a los laterales muchísima gente también, aglomeradas ahí, unos montitos. Escuché 500.000, no sé si... Tengamos en cuenta que la ciudad de Blavarría, con respecto al último censo, fueron 110.000 personas, el anterior que fue en 2010, ponés, calculele 120.000 personas hoy por hoy, según las palabras de este muchacho, Sequel Gali, que es el intendente. A ver, te duplica la cantidad de personas un recital, y sepamos que, no sé si se escuchó una nota con Pergolini, de Gali, creo que fue el viernes a la mañana o el sábado, que le hizo una nota previa, y contaba que él, de repente, fue quien los invitó a la producción del Indio, a tocar a la barriga, que estábamos preparados para recibirlos y demás. Claramente fue una movida, me parece, demasiado política, ¿entendés? Y siempre tiene... Siempre. Lo que pasa es que hubo una frase muy desafortunada de este muchacho, cuando Pergolini le pregunta, ¿vos sos consciente que se va a duplicar o triplicar la cantidad de habitantes? Si pediste ayuda para lo que es la seguridad, para el evento, ayuda a la provincia y demás. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del muchacho? ¿No se la escucharon? Yo me la banco. No. Ey, yo me la banco, dijo. Y bueno, eso es... Eso es para una charla de café entre amigos, ¿entendés? Claro, para el aguante. O sea, un poco de altura la respuesta. Es que el intendente es de una ciudad. Está bien, tiene 36 años, joven, lo que sea. No puede decir, yo me la banco. Ey, al margen de eso, es muy puntual lo que estamos... No, no sabía de este dato, Seba, la verdad que es indigna. Lo loco, lo escuché, al otro día lo escuchamos... Nada, pusimos la radio local, compré el diario local y nada, se decían muchas cosas, pero lo escuchaste mucho y la verdad que no puede decir, yo me la banco. Sí. ¿Entendés? Y si bien, por un lado, bueno, le lleva como, a ver, ingresos a la población, ¿no? Con todas las ventas y demás, que de hecho habían puestos que eran pagos, ponele, pero después obviamente, porque sabemos, como es todo, se abre el baúl y se pueden vender todo, o sea, un montón de cosas. Pero más allá de eso, vamos a hablar un poco de lo que fue la mala organización, porque el detonante, si bien se habló de avalancha y todo, a medida que van pasando los días, se van sabiendo qué pasó, ¿no? Con generalmente, a ver, con los cuerpos. Claro. ¿Sí? Y, como que, creo que le escuché que no tenían, como, ¿cómo se llama? No fue un paro respiratorio y el otro por intoxicación. Pero signo de aplastamiento, ¿no? Ah, claro, no tenían signo de aplastamiento. De repente, hay algo tan simple, yo no sé si se comentó, que vieron cuando en los recitales, últimamente el último que puedo recordar, en Varadero, se generó una especie de pasillo que eso te hace cortar el pulmón, claro, la marea de gente o el, ¿no? El entrenamiento. Y además sirve para rescatar a la gente. Y más rápido, claramente. O sea, es un pasillo del escenario hasta... Acostás a la gente ahí. Exactamente. Hasta la torre de sonido. Claro. Bueno, eso obviamente no existió. Y, bueno, el quilombo fue adelante. Claro. Que lo tenía a los pies del indio. Hay videos por todos lados. Yo en ese momento estaba al de izquierda y nadie sabía nada, porque no se ve. Lo ves a él así. Aparte la cantidad de gente. Es imposible. El pato también fue y me contó. Pero seguramente. Él estaba atrás y no se cuenta de nada. Sabemos que de repente todos los recitales del indio, o sea, dos o uno por año, sabemos que siempre pasa lo mismo. A la vuelta siempre se tarda un día, hasta semanas de gente por volver. Claro. Hoy en torno a los indicios estaban como, no, la gente sigue varada. Pasa así. No digo que esté bien y que esté mal. No, claro que no. Pero pasa eso en todos los recitales. Pero ahí está la responsabilidad del lugar o de la gente que se hace responsable. O en este caso, sí, lo podemos hacer, estamos preparados. Como para poner, viste, que hasta hay videos que camiones de gendarmería y demás llevando a la gente. Yo he vuelto en la ruta manejando y vi en la ruta, era re triste ver la gente haciendo dedo, todo, hasta la noche. Está bien. Es todo un tema, porque también se trata de una sociedad enferma. También hay que hacerme a culpa de eso, porque es un conjunto absolutamente de todo. Porque está, a ver, 300.000 personas es muchísima gente. Yo, como mis amigos, como muchísimos amigos de ustedes y de todos, fueron a pasar muy bien. Pero muy bien, no pasó nada, se volvieron lo que sea, bien y demás. Y hay otra gente que no va a eso, y lo sabemos. Siempre hay gente mala, y más cuando hay gente, o lugares masivos, ¿no? Porque se habló de robos, bueno, después saqueos, lo que pasó en la terminal, 20, 30, 40, no sé cuántos fueron. A mí me pasa eso del micro. Y no te voy a andar prendiendo el fuego en la terminal, ¿se entiende? Pero al margen de eso es todo muy... Había gente, a ver, desde el cacheo. Pero es algo que siempre pasó. No, no hay controles. A ver, al margen de que se sobrevenda una entrada, la gente va sin entrada. Y antes, horas antes, ya estaban liberadas las puertas. Sí, sí, sí. Gente adentro vendiendo alcohol. Y nunca hay controles. Y siempre entra de todos. Con botella de vidrio, todo. Hay de todo. ¿Entendés? Pero qué pasa, el punto, porque podría haber sido peor, fue la salida. Todos comentaron, supongo, con amigos que fueron y demás. La salida fue un punto. Toda la gente que estamos ahí nos sentíamos como entregados, entre comillas. ¿Entendés? Porque de repente, demasiada gente... No controlás tus pies, te van llevando. Es que, al margen de eso, pongo un ejemplo, no estoy comparando bandas ni nada. Me acuerdo de un rumipal en La Renga, era un campo abierto, terminó, era todo abierto. Y todo salía, y al toque ya estábamos fuera. Por ejemplo, ¿no? En este caso, era todo bordeado con tablones de madera. Que de repente, demasiada gente, todo ahí metido. Y de última, ponelo, pero mediando el show, andá sacándolos porque lo podés hacer. Porque ya están todas adentro. Porque la gente se tiene que desconcentrar a la larga, laterales y a lo largo del recital. A ver, podés creer que hacíamos 10 pasos quietos. 10 pasos, o menos también, quietos. Así, gente gritando que hay aire. Gente, bueno, nene chiquito. A ver, una chica, no sé, media peticita, qué sé yo, todos así, apretados, ¿entendés? Fue muy heavy. Y a la salida, habían vallados que te cerraban la calle. Lo vivimos todos. A ver, saliendo de una calle directa a un, no sé, debe ser un barrio, qué sé yo. Está más cercado, ¿entendés? Entonces se generaba un embudo que vos tenías que salir a los costados, a izquierda, a derecha. Y no había señalización, muchachos. O sea, la señalización es fundamental. Un cartel gigante, salida, un mapita, calle Pringle, Avellaneda, Intucengol, lo que sea. Porque íbamos toda la deriva, donde nos llevaba la corriente. Y se generaba un ir y venir de todos lados. Y ahí es donde se generó el quilombo. La gente saltaba a las medianeras para divisar un poco la salida. Y decir, vamos por allá. Era un despelote. Mismo los puestos que se agromelaban ahí en la medio de la calle. Para seguir vendiendo más quilombo todavía. Una entrada sola no puede haber. ¿Entendés? No puede haber nunca. Y después así, eso hubiera sido peor todavía. Al margen de los fallecidos que estaban o alcoholizados, drogados o no. Son muertes al fin, ¿está bien? Cada uno es responsable de sus actos también. Por eso iba lo de mea culpa. Porque hay de todo. Hay de todo. Pero cuestiones como de repente cerrar una calle, no sacar los laterales, los tablones, para salir la gente. Era como una especie de trampa. No podía salir. Estuvo un conjunto de cosas. Y otra cosa, perdón, si querés, pero no sé cómo venimos de tiempo. Hay algo que, por ejemplo, el indio en su momento, viste que paró en ropa sucia. Esto fue a la media hora, el cuarto tema. Entonces ya se generó un clima tenso que ya no se pudo salir. El recital fue diferente y demás. Cambió creo que la lista. Y, de hecho, creo que lo terminó antes. Pero en su momento, cuando vos entrabas, había pantallas que ya te hablaban de, por ejemplo, no sé, las abuelas, los desaparecidos. O sea, como temas puntuales. Nada. Después él lo tiró. Y dijo algo así como que de repente, después iba a hablar, a decirles algo que querías decirles. Que yo y todos como que pensamos que iba a ser el último. Cosas así. Después pasa lo que pasó del parate. Y nombra, por ejemplo, el tema de la imputabilidad, viste, de los menores con respecto a todo esto. Y tiene una frase como, el Estado tiene que ser social y después penal. A lo que vamos es, es todo más de lo mismo. Vos querés encerrar a un nene, o un nene, un puber, ponele, que roba y demás. Cuando primero lo que tenés que hacer es educarlo para que eso no pase. Entonces, como un mensaje que fuera de lo que es, para lo que es musical. Algo que te pareció para... Pero bueno, nada. Es muchas cosas, todo lo que se viene diciendo. Y como decíamos recién, a ver, la organización, el puente de la mitad del escenario para poder salir más rápido. La salida, los accesos, las libertades, el tachero, todo. Yo me quiero quedar con lo que decías vos, un poco del mea culpa, ¿no? Si bien esto ocurre, es como dije, voy a cerrar con esto muy cortito porque se hablaron muchas cosas. Siempre pasa, siempre se espera menos gente, va más gente. La foto en el dron se aplaude de toda la gente que llevó el indio. Bueno, hasta que pasa esto es lo que pasó, ¿no? Pero somos una sociedad que nos gusta romper las leyes, romper las normas. En todo ámbito. Le comentaba a Seba, el sábado en la cancha de Banfield fue en público visitante de Boca. Entraron 1500 personas más, una avalancha, casi mueren también algunos que fueron a ver el partido. Entonces, tampoco le podemos pedir a los gobernantes o a los de arriba, ¿no? Que hagan cumplir normas que no estamos dispuestos a cumplir. Que no estamos preparados para esta masividad de gente brutal. Tampoco para organizar. Lo venimos padeciendo hace años. Ya desde el punto de que vos llevás a un nene muy chiquito, semejante que es pelote. O sea, había una imagen de un nenito con una bengala arriba del hombro de un padre, ponele. Después sé que hay, yo no sé si, bueno, a ver, todas las versiones que salen. El muchacho este, creo que es de los polvorines que falleció. Como que se le había perdido el hijo entre el pobo y salió de ese perro. Y por eso, con algún coágulo preexistente, algo así, fue todo detonante. Pero bueno, no me quiero meter tanto en eso porque hay que ver lo que pasa en los días previos. Pero me parece esto como, bueno, creo que tenemos que empezar por nosotros para después poder exigir. Y no estoy salvando ni al indio, ni a la organización, ni nada. Sino que hablo de personas, todos somos personas, desde el público que va hasta el indio que está ahí arriba. Entonces, nos tenemos que cuidar. Porque esto nos deja claro que solo nos cuidamos nosotros mismos y siempre estamos al borde de la tragedia. Muy bien, bueno. Vamos a levantar un poco. Sí, alguien quiere, para no cortarlos, no sé si alguien tiene algo en la cabeza para decir. Porque yo tuve muchas cosas. No, creo que, creo que, me parece que se ha dicho, como bien dijeron, se ha dicho demasiado. Claro. Algunas cosas fueron más desinformación que otras. Pero bueno, creo que de alguna manera la experiencia de Seba ahí mismo, me parece que de alguna manera nos muestra lo que realmente, o por lo menos lo que él pudo vivir. Sí, como dijimos, la verdad, me hubiera encantado arrancar el primer programa de este 2017 de otra manera. Pero bueno, nuevamente el rock se tiñó de sangre. Así que tuvimos que arrancar de esta manera. No nos parecía, ¿no? Tampoco vamos a entrar en, ay no, porque todos hablan. No, la verdad que nos parecía, no nos daba como seguir para adelante. Soe, como decían los chicos desde cero, Soe es una radio de rock y a todos nos toca, ¿no? Exactamente. Aparte, la idea era mostrarle la otra cara o la previa, ¿no? Con notas y demás que se han hecho, todo festivo. Pero bueno, esto lo empaño y no... No, 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 no